KILOMETRO 1170 CARRETERA NACIONAL Arturo Garza Treviño, Rájico fue su final Depositó su confianza, en su carro por ligero En su alma lleva la ilancia de estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de ochenta metros, fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo malherido Era de Nuevo Laredo Por la lepra conocido Era amigo del amigo Otras veces fue convito Pero en el once setenta Apagó todos sus delitos Terminaron sus azares Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Hoy les va la despedida Demostrando mi cariño Ahí terminó su vida Arturo Garza Treviño Arturo Garza Treviño Ahí terminó su vida